bueno saludos aquí estamos en personajes con el chico sandy hoy algo diferente llores hoy quiero enfocar a muchos dominicanos y a gran parte del mundo lo que es la famosa la famosa avenida duvarte en república dominicana la famosa avenida duvarte en república dominicana estamos robando ya aquí las duvartes y bueno estamos arrancando desde la obando con duvarte o bando con duvarte menos aquí randy esto aquí es la obando con duvarte mucha gente también que está fuera del país que tiene ya mucho tiempo ya fuera del país no se acuerda de muchas cosas aquí en república dominicana y por ende quise hoy dar una vuelta bajar la duvarte en completa señores para que puedan ver lo que es la famosa duvarte en república dominicana antes también que todos recuerden si deseas un buen vehículo aquí en el país ahí también está la gente de gente buena auto import aquí en república dominicana y también si deseas una buena impresión es un buen bordado por ejemplo ahí está la gente de impriarte 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 y para degustar una carne de parrilla o caparrillada bueno también si deseas enviar de eeuu aquí el país una un tanque o una o una caja por ejemplo ahí también está la gente de república cargo exprés república cargo exprés mira estamos en la uarte ya les reitero arrancamos aquí innovando con duvarte la aguante sigue está el mercado ya pero arrancamos en la o en la o bando con duvarte para que la gente pueda ver desde acá lo que es el meneo las tiendas que hay ahora mismo aquí en el país muchas tiendas chinas señores es un bobo muchas tiendas chinas república dominicana ante la uarte estaba estaba bueno la abarcaban los españoles la duarte pero ahora mismo esto es señores tiendas chinas por todas partes así que vamos a ver cómo se ve el meneo aquí en república dominicana ya pasamos la duvarte con o bando y aquí por ejemplo mira aquí por ejemplo aquí yo también he comprado muchas veces aquí a luces asesorio para la casa te quedan girando esos son ellos son pero para que ahora aquí que se la buscan para que un vehículo aquí señores y se busca su cuarto de la mira estas son tiendas ya mira para la cámara en boca y yo primera son de las tiendas que más venden aquí en el país esa que está ahí de las tiendas que más venden aquí en república dominicana mira para allá enfóquenme por favor el meneo allá los motoconchitas los parqueadores dame hablar con un parqueador aquí dame una vaina es que lo que hay pero dios mío como tú sabes siempre rompiendo aquí a nivel de todo el julero la vaina igualista siempre pero mucha gente siempre a nivel de los chinos la vaina me lo tienen el país ahora mismo cogió 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 pero la pregunta que te busca todo aquí bajo el diario promedio promedio por lo menos para uno pica y para comer pero más o menos pico así de pico su domina a veces a protobieta para pagar parqueo también a otros seis para que tú sabes que tienen divisiones que no tienen otro patrones a los proviene bien que tienes un parqueo que no lo que no lo que hay como un tamarito y en el como de meneo vive con el medio te ha buscado cuánto y más o menos no depende de la fecha la fecha no después de la circunstancia económica en la que se encuentra porque un abrazo un abrazo bendiciones vamos ya estamos en la avenida duarte en república dominicana señores estamos en la guardia de un tapón tremendo aquí es incómodo randy aquí como se ve aquí mira cómo se ve la gente comprando comprando los tiendas chinos aquí señores los chips los chinos como está la movida a los cuatro guillados con dual señores exacto pero con duarte pica pollo full de gente hoy la gente es un motoconcho mira aquí la gente con sus motores una mujer con su tubi normal decidimos hoy en personaje con chicos andy grabar el entorno de lo que era venida duarte para mucha gente que está en eeuu y que no se acuerda realmente de cuáles son los cambios que ha habido aquí en república dominicana ahí está la morena en su guagua de moto de su agua conchó se está comiendo un dedo aquí estaba ante el centro antirrábico que no va y se molde a un perro por ejemplo y tú venía y te inyectaban ahí por si acaso y ese elevado que está ese elevado de 17 la 17 no que se convierte en el quinto ya ahí ahí está una parada de elementos menos ahí la parada de elementos ramón cáceres la parada de elementos ramón cáceres está ya la duarte la duarte ya cerca de vía consuelo aquí el entorno vía consuelo que ahora y eso que está ahí es el famoso la famosa escuela de la normal una de las escuelas más viejas públicas en república dominicana la famosa la normal menos ahí centro con pablo duarte de ciena normal antes no sé por qué pero bueno estamos en la duarte 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 y esto aquí es villa consuelo y atrás mire villa consuelo y atrás esa parte que está ahí es villa consuelo señores recuerde si te quiere enviar aquí el país una caja o una o una un tanque por ejemplo tú eso se ve feo mira eso realmente se ve feo mira un basurero aquí en la duarte señores un basurero aquí en la duarte así eso se ve feo aquí en la duarte ahí están los morenos los morenos hola esto aquí hay también un dato importante latimosamente está lleno de manos haitianos las tiendas los chinos han comprado aquí los negocios y en cada tienda por ejemplo aquí tú encuentras 100 haitianos por lo menos en cada tienda esto aquí es la duarte señores ya estamos ya llegando al centro de la duarte duarte con parís cerca cerca ya la policía trabajando aquí ahí está la policía vamos allá bajando la guardia estamos bajando la guardia señores estamos en la guardia la gente de compra hoy es hoy estamos grabando y sábado hoy sábado hay supermercado o ley aquí en república americana la avenida duarte aquí están aquí están como llaman a esto lo que venden aquí los buhoneros los boneros tiene la república americana los boneros los motoconchos afuera de la del supermero de ahí los motoconchos fuera del super señores la gente que va aquí a la duarte a comprar a comprar cosas lo que está feo aquí está basura eso no está ya a esta altura de juego esa basura aquí en el polico dominicano eso no está basura es el ambiente de aquí a la duarte saludo oye pa tranquilo grabando el ambiente de agua de hoy por eso saludo doña como la va una pregunta disculpe la pregunta a que te dedica que la guardia a que te diga que no va de que te dedicas ok como le comentó a la venta la flor vamos a grabar aquí pero con la mano a guardia es hora de cierre casi en la dual de ella ya está la hora de cerrada las mujeres y aquí también están los buzos miren los famosos buzos que van a van a que a la duarte a recoger basura como la mano todo bien que soy está complicado y y y y esto aquí la 27 de la 27 aquí la 27 la 27 aquí con duarte y ahora estamos llegando ya a la duarte con parís menos allá duarte con parís la famosa duarte con parís aquí en república dominicana aquí tenemos los los buhoneros señores que sacan su maniquí para vender aquí en república dominicana esas son también rutas rutas que van a diferentes partes no diferentes barrios y ahí está aquí el gobierno y el ayuntamiento hace unos hace un tiempecito no es remover un poco de esta parte de aquí la parís hizo aquí una removeración en la parís a ahí ustedes ven los motoconchita miren lo hay duarte con parís en república dominicana señores aquí aquí ustedes pueden ver ustedes pueden ver cómo se mueve el ambiente aquí el remeneo de gente que hay aquí día a día y hay también lugares que venden ropa de paca ropa de paca aquí en el país ropa de paca bajamos ahí pero ahí eso es la república dominicana esa es la avenida duarte que en república dominicana reitero hace un tiempo ya esto aquí estaba lleno de españoles tenían tienda aquí en la duarte pero ciertamente ahora son chinos que han comprado todos los locales y entonces saben ha cambiado el formato pero también si deseas comprar aquí en el país un vehículo ahí está la gente de gente buena temporada aquí en república dominicana gente buena el carro hay gente buena y allá en eeuu también si desea comprar tu apartamento o tu casa ya va a venderlo ahí también está la gente de ruachos ríos de joan y mateo ya te ubica a ti la mejor vivienda en el mejor lugar joan y mateo agente vendedor la policía la seguridad aquí en la duarte y también si deseas una remodelación para tu negocio una fachada renzi design el de lorenza ya renzi design señores allá en boston y aquí en el país también si deseas comprar bueno fíjense que remeneo y eso que ya la hora es un poco tarde ya son las 6 de la tarde aquí en república dominicana ya pero el millero de gente la cantidad de gente que se ve siempre en el medio día 11 de la mañana 12 del día 3 de la tarde 4 de la tarde pero ya está ahora la gente ya se ha ido y hoy es sábado también no no ah bueno ahí está ya cambió ya cambió se más pero ya seguimos esta es una tienda vieja aquí clásica ya Garrido verdad que sí una de las tiendas también clásica aquí en el país Garrido vamos a ver también aquí en breve lo que es Plaza Lama una de las pioneras aquí en el país a nivel de lujo moderna Plaza Lama aquí está Garrido o Garrido ahí están los San Met colocando colocando multas señores al que se para mal me lo voy a ir aquí está Centro Moda me lo voy a ir Centro Moda una tienda también reconocida aquí en el país Centro Moda ahí también está Parcel de la Paloma que también vieja tienda muy vieja esa tienda señores he visto para gente que se funden en para parqueador parqueador así mismo cómo fue cómo fue dime dime cómo fue picándome la tú sabes siendo raramente como quieras te gustas y cómo te va cuando tú tienes cartón cómo te va con la gente sabe que mucha gente tú sabes que la modalidad o el formato es que tiran cartón ustedes a gritarlo y hay muchos que no le gusta que le pongan cartón exacto pero hay otros que dicen que sí ponme cartón porque eso evita que se le caliente lo haciendo ok ok ya de esta hora para adelante ya casi no van a meter ponérselo eso es cuando el sol está picante mire cómo te va la parte económica se pica tu par de pesos ¿verdad? se pica se pica ellos porque los dueños de tienda y los empleados a veces dejan vehículos y eso le pone la búsqueda más poca a uno ok 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 dejan vamos a poner el camión Tayden de esta mañana si ese camión no estuviera ahí ya yo en ese patio que tienes el camión me vio buscado el camión ya en ese patio yo me vio buscado aunque fueran 200 pesos ok porque los vehículos ganan 50 o 40 tú tienes que estar fijas ahí lo que la gente te da ahí oye que es lo que hay bien y tu parito y tu que haces que tu vende bueno yo vendo las penas para la gata y las carachas esta es la forma de yo ganarme mis alimentos de mis hijos vea que es una peluca, es una peluca verdad no señor es tu cabello esta bacano, esta bacano esta duro mierda bendiciones hermano bendiciones 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 bueno mire ahí esta, ahí esta Plaza Lama sube para arriba por favor sube, sube por favor mirenlo ahí Plaza Lama aquí en República Dominicana una tienda icónica si vuelve ya ahora Plaza Lama una de las tiendas que gobernizó el asunto de las tiendas aquí en La Duarte y aquí también esta la Gran Vía mirenlo aquí señores la Gran Vía la Gran Vía en la Avenida Duarte señores la Gran Vía en la Avenida Duarte la famosa Gran Vía en República Dominicana y aquí esta entonces bueno aquí estaba antes ¿ustedes todavía ahí? la Gran Vía ¿cuál era la otra? la Gran Vía la Gran Vía la Gran Vía la Gran Vía si mirenlo aquí mirenlo ahí si está ahí todavía mirenlo ahí mirenlo ahí ahí está sería California señores también una tienda icónica aquí en República Dominicana y bueno y aquí está entonces mirenlo aquí el Parque Enriquillo el Parque Enriquillo en República Dominicana lastimosamente este parque señores paran más muchos viciosos también paran muchas mujeres que se la buscan ¿no? las mujeres de la Vía Alegre lastimosamente ese parque está lleno de mucha gente esa hay también serias gente seria que va y se sienta ¿no? a compartir un momentito pero lastimosamente eh una gran cantidad de personas que se la buscan y también otros que se dedican al al día a día estamos en la Avenida de Ubarte ya llegando a la México ahora a la México entonces aquí wey creo que se mueve ¿todo bien maestro? todo bien ¿cómo está el día a día? ¿cómo está el día a día? el día a día está fuerte varón ¿cuánta ruta? ¿cuánta ruta? la ruta 29 la más seria para los bancos para allá para los bancos en la que se montaba los coques que no se acuerda de ella ahora así es aquí estamos bajando ya a la México mira vamos a entrar aquí ahora al al barrio chino señores miren por aquí barrio chino aquí en República Dominicana entrando al barrio chino aquí en República Dominicana bajamos vamos hablamos condiciones el derecho que bajamos el derecho ok aquí entramos ya al barrio chino señores aquí entramos esa es la México o sea que está ahí esa es la México y aquí entramos al barrio chino ahora bueno aquí estamos en el barrio chino señores barrio chino aquí la gente es bien ¿qué te gusta aquí a ti el barrio chino? ¿qué te gusta? la comida la comida es muy buena los domingos ellos hacen una feria de comida china donde se ponen muchos kioscos dentro de la acera hay mucha versatilidad de comida ahí ok buenísimo barrio chino así que bueno ya hemos llegado aquí a la parte final de la Duarte señores nos vamos a bajar esta es la Benito la famosa Benito la gente vieja 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 se acuerda de la Benito ah que la Benito bate con Benito y allá abajo está la mella entonces vamos a bajar hasta la mella ya y aquí concluimos realmente hoy personaje con Chico Sandy quisimos refrescar un poco la memoria bajando aquí la avenida Duarte enfocar la Duarte la Duarte la famosa Duarte de República Dominicana señores y en este momento estamos en el barrio chino y estamos llegando aquí mira ya ahora la mella la famosa mella aquí en República Dominicana la famosa mella en República Dominicana señores que antes era una vía que subía ahora es una vía que baja verdad la famosa mella en República Dominicana recuerde usted que quiere enviar aquí al país un tanque o una caja de comida lo que sea ahí está la gente de República Cargo Express y también si deseas un buen vehículo aquí en el país ahí también está la gente de gente buena auto import el carro allí peta la camioneta que tú quieres a buen precio gente buena y también si deseas una rica carne de la parrilla o carparrillada pero además también si deseas por ejemplo comprar algún tipo de apartamento allá de Estados Unidos o una buena vivienda una casa yo animo a gente vendedora allá en Boston también está mi hermano si vas a hacer una buena fachada para tu negocio una remodelación o un entrado de TDD aquí concluimos esa que está ahí en la avenida Amella la famosa avenida Amella que después también vamos a hacer un recorrido aquí en República Dominicana miren ahí avenida Amella en República Dominicana estos personajes con el chico Sandy vamos ya vamos ya vamos ya